Muy buenos días niños y niñas, hoy el Club Deportivo de Loyola les tiene una invitación muy especial. Si tienen entre 12 y 17 años pueden participar en los cuartos juegos intercolegiados. Este año se llamarán Juegos de la Equidad organizados por la Alcaldía de Manizales. El evento es muy sencillo, vamos a participar en todos los deportes de conjunto y también en los deportes individuales. Por eso quien practique atletismo, tenis de mesa, tenis de campo, natación, esgrima, bolos, ajedrez, entre otros, puede participar. Es muy sencillo, solo tienen que traer una foto, la fotocopia del documento de identidad, la fotocopia de la EPS antes del 8 de marzo a la oficina del Club Deportivo Loyola. Los esperamos.